Señoras y señores, un todo, hoy voy buenas tardes. Volve a Liga Andesa, tras lo parón da copa y regresa un multiusos dos arco un choque de estilos contrapostos. Coa visita do Equipo Revelación, una noita más que nos va a ir a parar un feixe de momentos entrañables. Seguramente, una familia galega, coa familia Valde como protagonista. Río Natura Bombús, Vía Juventud, venvidos a Masia da Caldeira, Domingo Centroquisto Arranca, Liga Andesa. Listo, voy a arrancar Quintetos, como decía, en Río Natura Bombús estará Rafa Luz con Corbacho. Lo que se falou moito esta semana, si hai interese ou non de Unicaja, que vos parece, Oriol Manel? Bueno, si fuera Unicaja iría por él, un grandísimo xugador que está en un gran momento, un xugador muy bo para un xugador que era defensa. Un equipo como Unicaja podría hacer una grandísima tempada y podría ser un xugador interesantísimo. Es verdad que estamos en tempo de rumores, todo sechadito. Sí, 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 bueno, y el grupo de Unicaja y Corbacho lleva unos cuantos años ya de traer, ¿no? Yo creo que Corbacho jugaría mejor en equipos grandes como especialista, que aquí, ¿no? Ahí los defensas no estarían tan pegados a él y tendrían más opciones de tiro más cómodo, ¿no? Bueno, pero sobre la rumorología, Corbacho dice que él no sabe nada. Ahí no nos sorprende. Bueno, decía, en Río Natura, Mombús, Rafa Luz, Corbacho, Pum, para la Triguero, Cliva. En Juventud, Malet, Ventura, Kirse, Satón, Sabané. Los coleseados son Perea, José Ramón García, Ortiz, Eplanels. Primera bola o aire que fue para Ventura, para Fiat Juventud. A piques de recuperar a Corbacho. Sí, por final la bola fue para Corbacho. Primera recuperación, primera bola para Conjunto Galego. Momento de Rafa Luz, bola para Cliva. Cliva, ahí se va al otro lado. Rafa, buscando Rafa, movimiento de Corbacho. Corbacho, lanzamiento de Corbacho. No, no rebote, bola para o propio Corbacho. Busca a Taua, tampoco toca Cliva. Acaba tocando Satón e controlando Malet para o Conjunto Catalán. Soltou a Zapatilla, Triguero. Estivo rápido de reflexos, Juanjo Triguero. Moverá Fiat Juventud. Na primera volta, gañou. Río Natura, Mombús en Badalona. 72-76. Un partido realmente importante de Cliva. Daza 9 puntos, 8 rebotes, 24 de valoración. Xogón de Ventura. Bola de Ventura para Malet. O bloqueo de Sabané. Malet, Kiersey, saca para Satón. Ventura, duvida. O lanzamento vale 3. Non entra, non rebote. Bola fácil para Cliva. Rafa Luz. Púmprala. Púmprala emparellado con Kiersey. Ataca Púmprala. Mete corpo Kiersey. Púmprala, canasta. Primeira canasta do partido. Babel Púmprala. Creo que van a estar buscando a Kiersey, no? Ya lo intentaron la primera jugada con un... Intentar un corte de Pabels para ver si lo sorprendía. Y ahora esta jugada, no? Movendo Kiersey para a Juventud. Malet. De novo con Kiersey. O lanzamento muy afastado. A bola que non entra, no rebote Rafa Luz. Minuto e medio gastado no multiusos do azar. Ahí está Rafa. Suspensión. Non deixa para Triguero. Triguero. Triguero levanta. Amante Sabané. De novo Triguero acaba perdendo unha boa opción. Recupera. Esa bola de novo. Púmprala. Púmprala. Acaba sacando Púmprala para Rafa. Ahí está nuestro gladiador. Sí, señor. 14 segundos máis de posesión para o Cadro Galego. Balón por elevación para Púmprala. Defendido por Malet. Rafa Luz. Dois segundos. Un lanzamento de Rafa. Non. A captura de Coran Sato. Sato para Ventura. Busca dentro a Kiersey. Contra Corbacho. Ahí tem vantage. O lanzamento. A veras tiros para Tarik Kiersey. Sí, quedaron desasustados en este caso a defensa de Corbacho sobre Kiersey. Postea. Vamos. Ahí tem. Ixera ventaza. Subar de costas con Corbacho. Tiros libres para Tarik Kiersey. Oye un dato. Están fronte a fronte os dous equipos que máis tiros de tres fan na Liga. O Juventud o 42% dos tiros que fai son de tres puntos. Río Natura. E o segundo nesa clasificación. Un 40,7. Son moitos tiros de tres. Sí, un equipo que xoga moito a ritmo. Que xoga moi ben xugando. Chega moi ben. En transicións moi rápidas. Fai moitos tiros. Ten que estar listo en este caso a Obradoiro. Tendo balance defensivo para poder chegar a poder defender as penetracións dos xogadores. Os máis xeos que son moi rápidos. Manotubo. Segundo tiro libre. Tarik Kiersey. Douzun para Río Natura Bambus. Ráfaluz. Balón de Rafa para Cliva. Esparallado con Sato. Corbacho. Balón de Aventura. Deixa de novo para Rafa. Sube Triguero. Triguero busca meter dentro para Cliva. Agarra uno Sato. Primera falta personal. Corán Sato. Eso es lo que están practicando esta mañana. Intentar buscar balones a Maxi que tiene ventaja sobre Sutton, sobre Jovet y sobre Suárez. ¿No? Move de fondo Río Natura Bambus. En teoría, ¿no, Manel? Sí, sí, señor. Pero luego la práctica es otra cosa. Y luego la práctica. Primera que engancha, primera que mete. Primera canastra, Maxi Cliva. No, es interesante castigar a este tipo de jugador. Sato está defendiendo muy duro, muy fuerte. Y Cliva al chaga muy bien, sabe su hogar. Gañando posición y posteando entre postes. Puede ser interesante tácticamente. Meteo ahí el cuerpo. Fábel Pumperola. Será de nuevo posesión para Fiat Juventud. Dicían a primera volta que añó un Río Natura Bambus. Fui o único equipo. Y en esa primera volta foi quien de gañar no Olímpico de Badalona. Llegó Malet. Con elevación para Kiersey. Saca Kiersey Ventura. O lanzamento detrás de Ventura. No, no rebote. Bueno, vaya chifo de Cliva. Soltó yo brazo por detrás. Kiersey y o lanzamento y a tripla Malet. Soy especialista. Kiersey siempre cuando cogen los pivots el rebote, baja. Si está Kiersey ahí detrás siempre... Me acuerdo del año pasado que Moncho nos decía Vigilad, que Kiersey siempre está por ahí. Pues mira, ahí está la primera. Era la falta clarísima de Kiersey. ¡Bolas para Cliva! Hay falta de Sabané. Habrá tiros para Max y Cliva. Muy bien, muy bien. Como puxa directa ahí. Teniendo a Sabané delante es la única manera que puedes ir hacia el aero. Porque tiene un timing de salto que si pintas también te pilla. Pero Cliva es agresivo, vertical. Es muy difícil poder parar a un jugador en un movimiento muy arriba. Hay que saltar mucho para cazar este alemán. Sí, sí, sí. Y ahí está Sabané, que los seus 36 años es el jugador más valorado de este Juventud. Y el máximo taponeador de la Liga con dos metros rascados. Es como un bobiño. A medida que pasan los años... Oye, que poucas... Pues imagínate cuando tenía 25 como saltaba. Como saltaba, claro. Está poniendo casi dos chapas por partido. Sí, sí. Que no es ninguna broma, ¿eh? Siempre ha sido muy bueno. Bueno, ha sido muy bueno en todos los aspectos. Pero en ese... Ha sido muy bueno. Balón para Kirshen. Kirshen jugando con Ventura. O corte de Malet. Bola para la salida de Malet. Cambia en defensa de Río Natura. Ahí está Ventura meténdose en un problema. Comprometeo a Sabané. E perdeo posesión. Así está un buen río Natura Bumbuz. Buena defensa. Buena defensa. Han ido tanto Juanjo como Maci a ayudarlo. Y más vale... Más que menos, ¿no? Balón de Corbacho. Continúa con Rafa. Ganasta. Ganasta de Rafa Luz. Asistencia a Corbacho. El movimiento que repete. Moitas veces muy bien. Recibir para tiro. Corta rápido. Emporta atrás Rafa Luz. La verdad es que es muy bonita. Es muy bien. Muy buena lectura. Esa jugada siempre Corby y Rafa la tienen bien estudiada. Primera falta personal de Pavel Pumperlan. La defensa de Kiersey. 6 minutos 15 segundos para esgotar este primero cuarto. De momento, 4 arriba Río Natura Bumbuz. Ahí está. Aquí aplauden todos. Balón para Malet. O balón de Malet buscando a Kiersey. Vale a canasta de Kiersey. Segunda falta personal de Corbacho. Ahí en ese emparellamiento. Ahí hay un problema. Estamos desasustados. En un momento, claro, lo que queda Corbacho con Kiersey castigan a un jugador de ataque que no puede ser Corbacho. Buscan. Buscan poder jugar preto do aro. Ahí ten pocas posibilidades. Corbacho frente a un jugador más físico que se mueve muy bien preto do aro. Y atención que es la segunda falta de Alberto. Lo adicional convierte Kiersey. 4 puntos para Kiersey. Va a entrar Wacinski. Sí, señor. Hay su banco. Hay que proteger a Alberto Corbacho. Entra en pista Adam Wacinski. Ahí está. Metralleta polaca ya pisando parquedo multiusos dosar. Ove Rafa. Bola para Maxi Kleva. Perros de obra, obra, no multiusos. Recibe Pumbrola. Arranca Triguero. Vamos a ver. Va a haber falta personal. De Ventura. De Ventura, sí. La persecución de Wacinski. Primera falta personal para Alex Ventura. 3, Riva, Leva, Río, Natura, Bambus. En este primero cuarto. 3 también para Fiat Juventus. Moverá Rafa. Bola para Triguero. Balón de Triguero para Maxi Kleva. Ahí está Kleva. De nuevo para Rafa Luz. Maxi busca adentro a Triguero. Bola para Triguero. Enfandarse de centímetros contra Saban. Emete cuerpo. Tapón de Sabané. Vaya tapón de Sabané. Mira, si antes falabamos. Ahí va yo primero. Sato. Hay pasos de Sato. Bola de nuevo para Río Natura, Bambus. Non está mal jugado. Jugado entre pivots que ten ventaxe en este semana de altura con Sabané. O que pasa que erró no movimiento. Tiña máis doados a ir por seu ombreiro. Dereito. Se leo por un lado equivocado. Ahí estaba esperando Sabané. Un jugador que brinca moito. Está esperando para Tapo Alon. Balón de Rafa Luz para Wachinski. Ahí está Wachinski de nuevo para Rafa. Nove segundos de posesión. Oye, con ese reloj. Balón para Wachinski. Wachinski no. Según Sabané. Por ejemplo, en ese posteo prefiero que sea el posteo del hombre que no defienda Sabané. Con cliva. Con cliva. Con cliva o si en algún momento Sabané defiende a cliva, pues con Juanjo. Hay falta personal de Rafa Luz. Ahí en ese balón con Sabané. Primera falta personal de Rafa Luz. Ahí está, observen Sabané. Y por detrás Rafa. A partir de esta hora, todas las de Río Natura Momu serán de tiro. Entran en cancha Alex Suárez y Miralles. Cambia a parella de interiores. Salva Maldonado. Y a Sergi Vidal también. Triple cambio. Pues hoy yo con Sergi Vidal que está en un momento 12-12. O se cumple 500 partidos en ACB. Miralles. Miralles para Malet. En cambio quedó con cliva. Voy a atacar Malet. Pumban cliva o lanzamento de Malet. Bueno, vaya canastón de Demont Malet. Triplazo de Fiat Juventus. Uf, la verdad es que canastón diante de un subador alto, grande, puntando y otro tiro. No, yo ahora creo que con la entrada de Suárez sería interesante buscar a Maxi ahora sí. Mira Triguero. Triguero con Miralles. Triguero, corta Rafa. Canasta de Rafa. Canasta de Rafa Luz. Interesante también castigar a este jugador. No es un grandísimo defensor. Rafa está teniendo muy boas lecturas, cortando vertical a cara a canasta y consiguiendo canastas importantísimas. Cuidado con Demont Malet que está cogiendo temperatura. Y este tipo es muy, muy, muy perigoso. Le va 8 puntos Malet. 2-12 de Juventud. A Peñe se está por diante. Atacando Pumbra. Ahí tratando de castigar a Kirse. Insiste Pumbra. Saca. Falta. Hay falta personal de Kirse. Habrá tiros para Pavel. Y la primera falta personal de Kirse. Cuarta de Juventud de este primero cuarto. Maezio Banco Triguero. Entra Dani Miller. Gatro. 0-8. Pumbra. Anota primero. Tiro libre. Pumbra. Segundo tiro libre para Pumbra. Anota también Pumbra. Partido empatado a 12. Por cierto. De esta línea de personal. Tanto uns como otros. Fíjate. 70% Juventud. O segundo peor equipo da Liga. 73. Río Natura Bambus. O quinto. O quinto peor. Cuidado por ahí a causa. Pues tenemos que hacer faltas. Sí. No. A mí parecen dos equipos fiables. De un tiro libre. Anda que teñen un porcentaje no muy boa. Son jugadores que andaban a tiro libre. Malas normas. Volonte. Malet. Ahí está Sergi Vidal. A suspensión de Vidal ante Wachinski. Bueno. Vaya carastón de Vidal. Está mirando para el colegiado y reclamando y algo más. 12-14. Maxi cliva. Wachinski. Ahí está Wachinski contra un corredor. Asistencia para Miller. Falta de Vidal. Tiros para Dani Miller. Perfecta lectura. Perfecta continuación de Miller. Muy bien asistido. Ahí cuando recebe de baixo. Ahora es muy complicado un chubor tan grande por pararlo. Dicíamos al principio que se enfrentaban o equipo más veloz de la competición. O que xoga más posesión. Juventud a 74 gol por partido. Fronterrio, Natural Mombuski. O que xoga más a Modinho. 68. ¿Cómo veis el ritmo? ¿De qué está siendo? Desde el momento el ritmo lo está llevando la obra. Yo pienso. Están listos. Están parando muy bien. As chegadas del chubador como es Malet. Que es un chubador rapidísimo. No está a convertir muchas chegadas en transición. Pero la defensa de obra está, pienso que ven. Tenen algún problema en los trocos. Que quedan desasustados. Pero cuando están asustados un contra uno no están a tener problemas. O balón de Kirse para Miralles. Anotó un Miralles. Yo creo que el obra está jugando con más cabeza en ataque. Juegos unos con los otros pasándose el balón. Y Juventud ahora está jugando más por individualidades. Wachinski a suspensión ante Miralles. A pelota que no entra. Ese rebote para Sergi Vidal. Menos de tres minutos. A pique se recupera Raffalus. Malet. Malet para Suárez. O lanzamiento de tres de Suárez. No entra. No rebote Malet. Malet. Miralles. Miralles de nuevo para Malet. Malet. Vidal. O lanzamiento de tres. No entra. La pelota que queda de nuevo solta. Tocó una cliva. Último fue de nuevo Kirse. Que andaba ahí con recoyedor. Kirse siempre está por ahí debajo. Sí, señor. Y hay tiempo muerto. Tocando. Tocando los balones. Como... Por cierto, hay tiempo muerto en la cancha. Trece daza seis. Ya nos contará a Oriol. O que fue esa experiencia tuvo en Turquía. Y bueno, cantos de lesionráis vimos esa semana pasada en la siente. Los galegos que se quedaron ali atrapallados por la neve. Y un deles fue a Oriol DJ. Y por cierto, hay tiempo muerto en la cancha. Y escorre el lay-up. Sando el ring. We are missing two easy shots. Let's go. Tire more. Tire more. It's the first one. Tire more now. If there is nothing, keep going with the high-low situation. Okay? Hey! Venga, venga, vamo, eh! Un, dos, tres! Obra! Hoy es tiempo muerto que aproveita Moncho Fernández para insistirnos. Manga Vance. Los uns contra uns de Juventud. Hoy unos cambios. Decía también. Por ahí hay pocas cosas. Oye, hay una cosa que me está llamando la atención. Juventud le va siete triplas tiradas. Duas convertidas. Están, más o menos, en los seus números. Tiran 28 por partido. Río Natura Monbuso tiró una vez en tres puntos lo que le vamos de control. Y eso sí que me chama atención. No, bueno, la defensa de Juventud está muy agresiva, muy metida en un control. Saben que tienen grandísimos tiradores. Bueno, en casos especiales, como puede ser Corbacho, que ahora está sentado. Pero están a defender francamente bien. Es un equipo que defiende muy bien. A los exteriores, un contra un. Hombre, ¿qué creo que logra? Está jugando ahora más por el interior o las penetraciones de Pavel. Y es donde estamos sacando ventajas, ¿no? Ahí está otro balón de ses. Balón para Kliba. No entra. No rebote Kliba. Ahí falta. Falta personal. Muy bien luchado. Veremos si de Miralles o a posterior de Kirsey. A ver qué indican los coleseados. Primero de Suárez. O tercero que en discordia. Bueno, pues primera falta personal para Suárez. Ahí está. Para más jovencito. Sí, señor. Mira. Pues mira, a mí encima apuras. Comenta la repetición. Anota Kliba. Dúbidas. De Suárez. No. Muy interesante cargar o rebote. O rebote porque defensivamente no veo un equipo. Bueno, que vayan de sobrado en un rebote defensivo. Pero interesante siempre segundas opción, segundas. No, son dos equipos que tampoco son muy buenos en su rebote defensivo, ¿no? Que tiene que cargar, ¿no? Siempre se tiene que buscar los puntos débiles, ¿vale? Seis puntos, tres rebotes para Kliba. Llegando Alex Suárez, Kirsey, Serdi Vidal. Ofrece bloqueo. Miralles. Entró en cancha. Llano Poulos. O lanzamiento de Kirsey. Canastra de Kirsey. Llegó tarde Llano Poulos. Anotó Tani Kirsey. Kirishinto, ahora Pozas. No banco. Rafa Luz. Río Natura Mambús con Pozas. Con Wachinski, con Llano Poulos. Con Maxi Kliba. Y con Miller. Colón de Marci. Pepe Pozas. Minuto 45. Llano Poulos. Vale tres. O lanzamiento. Quédase curto. No rebote. Gana. Que entró uno Fiat Juventud. Serdi Vidal. Ahí sí que ten perigo Juventud. Xogando. Chegando. Balón para Alex Suárez. O lanzamiento. Bueno. Acabó sacando esa bola y convertindo a Alex Suárez. Un equipo perigosísimo en este tipo de xogo. Campo aberto en llegadas. Busca muy bien. Leen muy bien. Siempre un contra un de fuera para dentro. Crea muchísimos problemas a las defensas contrarias. Pues mira. 15-21. Minuto da Fanoven. Tempo morto, Moncho. Y hay tempo morto que solicita Moncho Fernández porque está vendo eso. Que acusa. Está entrando, no te reo que más, si convenga Fiat Juventud. A ver qué nos conta Moncho Fernández de este tempo morto. Indica mal ganado. A ver qué nos mostraba el balón. Les tiras su balón a las rodillas. Vamos arriba. Venga, venga. Venga, venga. Cortes arriba. He dicho que juegues. Cortes arriba. Paso. 34-8. Gracias. First screen from Harris. And second screen from the big guy. And then we liberate him. And we can run the crossbick situation. But do a good screen. No hay que hacer un tráfalo aquí. En la transición de defensa, nos vamos a matar a los 5-3. Vamos, vamos, vamos. Venga positivo. Vamos, vamos. Si queremos pasar a él, el 0-0 en el 44. Vale. Si queremos llegar a un buen sprint. Pero, fellas, play a buen defensa, por favor. Cuando nunca lo haces. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Hoy sí que da esa sensación, ¿no? De que Río Natural Bambú se perdió un poco sobre Guión, que tenía preestablecido en los últimos minutos. Sé que eso posibilitó este parcial y este 15-21 que sinala Goramesu al marcador. Bueno, la siguiente jugada, en ataque, van a jugar para Matzi. Cortes ahí, que es para los pivots, ¿no? Ataca. Importante ahora la defensa, ¿no? Ataca Hanna para Fiat Juventud. Ahí está Hanna contra Pozas. Ataque. Falta en ataque de Hanna. Desfrazou a Pozas. Recupera posesión o conchunto galego. Partido. Partido finalizado en Ourense. Cop 73. Leima Coruña, 66. Una nueva victoria para Cop. En o tercero, cuarto. Breguán, 37. Melilla, 41. Llegando Cleva. Balón para Wachinsky. 58 segundos. Wachinsky. Sein Miller. Ahí está tratando de meter para Maxi Cleva. Oyo. Quedan 7 segundos. Va a ir recoller ese balón. Llano Paulos por elevación. Non entra. Miralles. Con Alex Suárez. Hanna. 40 segundos. Hanna con Kirse. O lanzamento chegando. A bola que non entra. Rebote para Pozas. Polochan Miralles. Ahí está Pozas. Mete a directa. Canasta. Con Valentía. Anota Pozas. A Juventud lo que le interesa es en ataque. Hacer ataques rápidos. No quieren jugar ataques de posición. ¿No? Hay falta personal de Wachinsky. Va a ir a línea de personal. Sergi Vidal. Primera falta personal de Polaco. Y Oyo que va a entrar en cancha Nankyvil. Que sigue ahí con problemas. Con molestias. Dumpé. Y va a ir a banco Dani Miller. A ver que nos puede ofrecer Nankyvil. Que nunca acaba ahí. De recuperarse completamente. Seguro que es cosas positivas. Es un jugador que siempre aporta algo positivo. No es espectacular. No es espectacular en las estadísticas de puntos o seis botes. Pero siempre aporta cosas positivas para el equipo. Y a mí es un jugador que la verdad que me está gustando. Segundo tiro libre para Sergi Vidal. Llegador que se estreara en la Peña. No hará 99. La temporada 99-2000. Luego comenzó ahí un periplo por equipos de toda España. Y ahora Nasúa Madurez. Volve a Juventus. Maxi Cliva. Pepe Bozas. Imos por este. Toma 7 segundos. Ahí está Bozas. Marcando su jugada. Llanopoulos. O cruce dos. Aleiros. Bola para Wachinski. Llanopoulos. Quedan 7 segundos. Va a ser para Llanopoulos. Contra Kirsi. Bueno. Mais un lío. Tírase. Cliva. Bola para Suárez. Suárez para Hanna. Y esto acaba. Acaba con esa jugada enlamada de Río Natura. Mombús. Acaba el primero cuarto de la 7-23. Afaciana de Moncho Fernández. Que odi todo. Está ganando por 6. Fiat Juventus. Bueno, boys. Tieta 7-23. Así acabó el primero cuarto. Y un maizlon. Ten que ver. Afaciana. Dos nosos comentaristas. Oriol Yuljen. E de Manuel Sánchez. Para saber que no les gustaron nada. Los últimos minutos. Ese primero cuarto de Río Natura. Bambús. Oriol. Está bastante controlado para ti. Los últimos cinco minutos. Pues lo ha estado dominando Juventud. Con su tipo de juego. De ataques rápidos. Y que eso no le conviene al obrador. ¿No? Pero seguro que ahora en la segunda o cuarto. Volverán a la senda. A la senda del triunfo. Manuel. Si te foses Monche Fernández. En este momento. ¿Qué les dirías? Bueno. En principio. Melloraron un poquinho a defensa. Un poquinho más agresiva. Melloraron un control. E sobre todo. Balance defensivo. E saber que cada erro. En ofensiva. E un a contra. O xogo muy rápido. Por parte de. Do ataque de Juventud. Bueno. Pues atención. Que vai entrar Alberto Abalde. O rapaz galego. Número da faseis as costas. Ahí o vemos. Diante do saque. Ahí está. Alberto Abalde. En cancha Alberto Abalde. Fernández na cemento. Figuez de crecemento. O seu pai. Alberto Abalde. Senior. O menaciado no palco. O lanzamento de Wachinsky. Bola que non entra. No rebote Nankivill. La figue central. Acaba tocando miralles. Nankivill. A loita de Nankivill. Non se entende con Yano Poulos. Y a terceira perda no partido de Río Natura. Camombus. Eu creo que ademais Obradillo tenga un problema no posto de base xa de dos últimos partidos. Es decir, nin Rafa, nin Pepe Pozas, nin Fran Cárdenas están consiguindo dar ese ritmo adecuado a cada ataque. Bola fora para Suárez. Circula. Hanna. A suspensión de Hanna. Bola que dá ese curta. No rebote. Cafrou Dani Millar. Pepe Pozas. Ahí está Pozas. Presionado por Hanna. Yano Poulos. Sube Nankivill para bloqueo. Ahí está Yano Poulos atocando a Suárez. Yano Poulos trata de asistir para Miller. Quedou ya baixo. Alex Suárez. Palón para Nankivill que está en todas. A loita entre Nankivill y Abalde. Bola para Fiat Juventud. Son momentos, desde luego, entrañables para familia Abalde. Ahí vemos. O Junior. Alberto Abalde. Con 19 anos. Ahí un ano prácticamente debutaba na Liga Endesa. Y o se Faino aquí en Galicia. En Osar. Con Seu Pai. Ahí o vemos tamén. O menaceado evento partido desde la bancada. Le veremos que Seu Pai foi 4 anos. 4 temporadas. Jogador de Obradoiro. E mesmo chegou a ser capitán de Obradoiro. A ver. O Pai estaba en ese equipo que ascendeu a élite do baloncesto español na temporada 82. Bueno, 81-82. Mataró que chegou a temporada 82-83 na que era a 1ª división. Ehh. Ehh. Curiosamente en aquel equipo. Ehh. Jogando contra o Juventud. Aquí. Fora cuando se lesionara o americano dobradoiro Chad Berber. Y a partir de ahí empezaron todos formales dobradoiro aquella temporada. De aquel equipo estaba Alberto Abalde. Senior. E logo na temporada 86-87 foi cando se foi a Crescia Ferrol. Ahí está. Alguna pregunta máis? No. Ahí está, eh. La biblioteca ya nos ha dicho todo. Jajaja. Muy bien, Sergio. Bueno, que si es certo que Alberto Abalde, Fillo, es un grandísimo jugador de presente e ainda moito máis de futuro. Jajaja. Jajaja. Malón para Nankivill. Wachinski. O flash de Sabané. Nankivill. Nankivill que nos mira a Aron. Wachinski. Veremos ese 2 para 1. Como sai Wachinski. Wachinski. O lanzamento de Wachinski. Ganasta. Entrou esa de Wachinski. Bueno, importantísimo ese tipo de lecturas. Wachinski es un jugador muy vertical que busca moito un contra un. E ahí pode sacar moitas fantasies. Vaya bloqueo de Sabané a Pozas. Yo creo que no me falta. Lo que pasa es que chocas contra ese muro. Es ahí rebotao. Físicamente está tremendo Sabané, eh. Con 36 años. Cada vez. Y que parece que está más rápido que en las anteriores, eh. Eso es lo que pasa. Nuestra generación estamos así de duros. Vaya bloqueo. Vaya bloqueo. Sabané, falla con árbitro. Yo creo que no me falta. Volón para Pozas. Volón para Pozas. Atacando a Hanna. Llevando que bloqueo de Miller. Wachinski. Wachinski. Con Vidal enriba. Circula Pozas. Bola para Llanopoulos. Ante Suárez. Lanzamento. Ante Abalde. Ganasta. Ganasta de Llanopoulos. Sobra defensa de Alberto Abalde. Interesante esta ganasta. Porque no estaba Suárez. Llanopoulos. Estaba un partido con dúvidas. Es interesante que entre en partido. Porque es un jugador ofensivamente interesante para el ataque de Rionatura a Bombús. Veamos antes el bloqueo de Sabané. Estaba ahí clavado con una estaca. Alex Suárez. Saca o gancho. Y acaba nosando ante Miller. Yo creo que ha sido un poco falta el Suárez que lo ha cogido. Lo han rodeado con el brazo. Pero los árbitros no lo han debido haber. Anotó Alex Suárez. Punto número 4. Ollo con Hanna y con Pozas. Y ahora la bola será para Rionatura a Bombús. 7'38. Segundo cuarto. 21'25. Ahí está Hanna. Y ahí está el momento. Y dos problemas para Pepe Pozas. En esa subida de balón. Llober les está diciendo alguna recomendación que le ha dicho Maldonado. A ver con que nos sorprenden, ¿no? Falan Hanna y Maldonado. También falan Moncho Fernández con los colegiados. Cruzando campo Pepe Pozas. Sigue ahí muy presionante en su defensa Hanna. Pozas. Ola para Nankybill. Lanzamiento de tres. Canasta. Canastra de Tito Nankybill. Importante canasta de Nankybill. E interesantísimo que cuando queda aberto así con espacios moitos de observadores exteriores. Que Nankybill mire moito aro porque ten muy buen amán. Sabané llegó una aro pasado y acabó marchando Damante Miller. Ahí está. Lección de baloncesto con Sita Fa Sabané. 36 años. Hay falta personal de Llobet. O tratar de anticipar a Nankybill. Está con ahora mismo Fiat Juventud con Hanna, con Amalde, con Vidal, con Llobet y Sabané. Qué problema está a tener en Río Natura Bambú por poder llegar un balón a un pívote. Oriol, tú podías estar desesperado. Vanell no, porque Vanell es el partidor de triple ava y triple ava que estaría encantado. No, pero por la contra sí que estoy de acuerdo que tocan poquísimos balón jugadores interiores de Río Natura Bambú. Hay falta personal de Wachinski. Yo creo que ahí ha compensado la falta de ataque de Sabané. Sí, la de Sabané, sí. Yo creo que sí. No, la de Sabané creo que no ha sido, ¿no? Viendo la petición estaba quieto, lo que pasa que lo que decías el no chocar con el muro, pues ha desdebotado. Y estábamos viendo de nuevo a de Wachinski. Gando Móvez ya en vivo. Sergi Vidal para Hanna. Tres arriba Fiat Juventud. Río Natura Bambú buscando décima victoria de la temporada. Balón para Llobet con Vidal. Alberto para Abalde. O lanzamiento y a canastra de Alberto Abalde. Tripla de Alberto Abalde. Nopalco. No, no, perfecto. Excelente además un movimiento. Un bloqueo vertical sobre Vidal. Y luego otro bloqueo en seguido. Un movimiento. Un movimiento que ayudas lateral. Paso lateral del defensor. Dos jugador que en este caso defendía a Alberto Abalde. Queda liberado. Bueno, un jugador que tira muy bien. En el momento que desean tirar que queda liberado. Como va para Fantasia. Está dando todo desde Amanda Moncho Fernández. Está desesperado con Llanopoulos, eh. Move precisamente Llanopoulos. Balón de Llanopoulos para Triguero. Desmantaje de centímetros ahí con Llobet. Saca para Llancivil. O lanzamiento frontal. Agora non entra. Rebotía Llobet. Balón para Sergi Vidal. Vidal contra Llanopoulos. Ahí está Vidal. Balón para Miralles. Vidal. Ide de novo Miralles. Ahí está cargando. Ahí falta personal. Llanopoulos. Eu penso que ainda que se iría arriscando un pouquinho. Alberto Corbacho non algo. Vamos. Podía arriscar e sair. Pois vais a ir, Manel. Vamos. Escoitaron. Porque non o vira. Parece de un postroco, si, si. Baixo banco Llanopoulos. Aproveita Moncho Fernández para aclarar un par de conceptos na banca. Y entra Corbacho. Si, ameazar de fora. Abrir campo. Tentar deslugar un poquinho baixo interior. Poden ser bazas importantes no esquema ofensivo de Rioma Tiragombús. Ahí está Llobet. O gancho. Nada. A bola foi para Triguero. Buena ayuda de Juanjo. Si, pero que ten claro Llobetú. E que los cambios que Fai Obradoiro en defensa. Siempre vai a castigar con bola interior a no cambio que Fai Obradoiro. En este caso, otra vez a Corbacho. Un pase complicado de Corbacho. Recupera posesión Alberto Abalde. Y hay falta de esto. Chan de Nankivill. Primera falta personal de Keaton Nankivill. Cuarta de equipo en este cuarto de Río Natura Monbus. Ese pase nunca picado ahí dentro de la zona. Hay muchas manos, muchos pies. Y es complicado de que llegue. 24-30. Seis arriba Fiat Llobendú. Los dos equipos en bonus a partir de esta hora. Todas de tiro. Moveo Abalde. Bola para Sato. Sato con Malet. Malet de nuevo para Sato. Quedan cinco y medio. Sato. Llobet. Llobet con Abalde. Ahí está Abalde. Busca a continuación con Llobet. Llobet atacando a Triguero. Ahí falta Abaixo. Falta personal de Triguero. Pero ya son dos tiros. Pero son tiros igual. Sí, muy buen movimiento a lectura de Alberto Abalde. Intentando salir dos bloqueos de picanrol. A continuación pican bop en este caso de Llobet. Perfecto pase de una saída de Llobet. 71% de fiabilidad para Llobet de esta línea de personal esta temporada. Pero Llobet como tampoco tiene muy buena mano, tampoco podemos ir como un loco ahí a apuntearlo en tiro. Eso me pasó en el partido del año pasado con Pavel, que le hizo una así Jovel, que salió como un loco a apuntearle y Jovel le penetró y sacó falta. Y dije, Pavel, vigila esa jugada. Y a las dos jugadas me tocó a mí y salí como un loco a apuntearle y dije, ¿para qué no me caño? Estás con las pulsaciones altas. Busca más penetrar, un jugador que va más para adentro que tire. Corbacho, balón de Corbacho para Llobet. Defensa agresiva de Fiat Juventud. Ahí está esa bola para Corbacho de nuevo. Atacando Corbacho, o gancho de Corbacho. Bonita, bonita llamada de Alberto Corbacho. Ampliando el repertorio. Y ahí está Fiat Juventud, ¡bueno! Quita fondo de Llobet. Me parece que el tobillo está bien. Quita fondo de Llobet a Alberto Abalde. Triguero. Triguero atacando a Jovel. ¡Vamos, Triguero! ¡Con decisión, Triguero! ¡Triguero! ¡Triguero, claro que sí, Triguero! ¡Carasta, Chia, de confianza de Juanjo Triguero! ¡Queremos más de esto, Triguero! Ese aceito, en los momentos que son interior, que metan balón interior, balón bastan de un contra un. Además, ahora con Sutton y Joder, ¿no? Tenemos la ventaja ahí, pero también lo que decía antes Manel, ¿no? Necesitamos tiros exteriores para abrir un poco la defensa y poder jugar más cómodos dentro, ¿no? O lanzamento de Malet. La bola que no entra, no rebote. Acabó tocando esa bola Alberto Abalde. Vidal Abalde. Wachinski. Serán 12 de posesión para Fiat Llobet. Ahí es donde es importante Alberto Corbacho. Abre muchísimo campo porque necesita un perro de presa para su defensa. Tiene más posibilidades de un choco contra unos interiores de Río Natura. Bambuz. Vimos antes, víamos antes, o tapón de Nankivill. Ahora un mate de Triguero. Balón de Llobet. Recibe Abalde. A pinta. Fue a Corbacho. Lanzamento de Alberto. Canasta chía de fundamentos de Alberto Abalde. Ahí está, con Dazonove niños. Qué buen momento atrevido. La verdad es que… Bueno, tal lo que estéis viendo, el año que viene, si quiere venir a Lovna lo escuchamos, eh. Ose Upay mantendo con postura en Lopalco. Ahí falta Persoal. Habrá tiros para Río Natura Bambuz. Ose Upay había que votarlo al pabellón porque dijo que hoy se quiere ganar Juventud. Hombre, amor de Pay, ¿no? Se lo perdonamos, eh, se lo perdonamos. Sí, esta vez, sí. Luego yo preguntaremos. Sí, señor. A ver si no descanso. Falamos con él. Como diciamos al principio. Son momentos, son motivos. Os que nos trae ose a Familia Abalde. Sí, señor. Familia Galega protagonista. Nozart esta. Cerrada número 22 de la Liga Endesa. Y además Alberto Abalde pues estará motivado ahora de venir aquí a su casa y con sus padres, su familia. Y hasta el primer tiro que hace, mete un triple, pues… Se sube. Si se hubiera tirado una castaña, pues se hubiera ido para abajo, ¿no? Deshugando muchos minutos, confianza de su adestrador. Y cumpliendo, vamos, con una solvencia de deshugador veterán. Ahí está Abalde con Llobet. Bola para Kirse. Kirse defendido por Pumbra, la que volvemos partido. Sato. Sato para Kirse. O lanzamento de Kirse. La bola que nos entra. Pechando, ven ahí. Juanjo Triguero. Buenos minutos ahora de Juanjo, eh. Ayudando, rebote, mereciendo mate espectacular. Corbacho. Lanzamento que nos entra, ese rebote longo. Triguero. Triguero para Pumbra, Pumbra para Nantibill. Ahí está Patilla de Sato. E o momento Triguero en un pabellón dosar. Dos rebotes. Un mate. A cariña Moncho Fernández a Pepe Pozas. Gol de Ráfalos. Apretando boitísima más. Adiantando as líneas defensivas en línea de pase. Luego non dando segundas opción. E procurando además, ven por parte de Triguero. Un rebote defensivo que está en estos momentos muy bien. Un rebote defensivo. Trabajo también de Keaton, eh. Que parece que tenemos dudas de su tobillo. Y está haciendo un grandísimo partido, eh. Balón para Corbacho. Atacando Aventura. Insiste Corbacho tratando de postear. Ahí está Corbacho. Ahí está Gancho. Qué bonita. Qué bonita. Bueno, bueno, bueno. Veamos unos cuantos partidos viéndolo postear. Y con mucha efectividad. Yo creo que no ha fallado. No, interesantísima lectura por parte de Alberto. No solo tirador de tres. Sino que ahora ataca. Se unpargando. Tiene ventas de altura. Haciendo muy buen número. O lanzamiento de Mahler. Otro que tampoco erra. Tripla de Demon Mahler. Además, Corbacho es un jugador que tiene mucho tacto. Mucha puntería. Y va a hacer muy bien eso. Balón de Punt, pero la pala a Corbacho. Corbacho. Y si se calienta Corbacho, cuidado. Sí, señor. Triguero. Triguero. Asiste a Púmprala. Falta de Sato. A ver, a tiros para Pavel Púmprala. Muy bien, Triguero. En este caso, no solo rebote defensivo a su equipo. Sino también de post y distribuidor. En este caso, con un paso de desistencia de baixo a Púmprala. Sí, señor. Una jugada muy de Oriolio. Un día que se hace. Ahí. Tempo muerto. Quedan 2.46. 32.37. 5 arriba Fiat Juventud. Acusa equilibrose en los últimos minutos. Importante Triguero. Importante energía de Quito. Tanquevil. A ver qué nos cuenta para el lado. Vamos. Vamos. Antes de esos bloqueos ahí. Hay que hablar con tiempo. Que me dé tiempo de tomar decisiones. Si tenemos que cambiar, cambiamos. Pero ahora con tiempo para poder cambiar. Con tiempo. No estar enganchados en el lado contrario. Separaros para líneas de pase. Seguimos ahí con 55. ¿De acuerdo? No, volvemos otra vez a 24. 24. ¡Ey! ¡3 minutos! ¡3 minutos! Que es muy acertado a Moncho ahí cambiándolo. Para que descanse un poco. Y en el segundo tiempo. Pues... Esco que esté mal descansado y vuelva. Primero lanzamiento libre de Pumperla. Se huye Torto. Último cuarto en Lugo. Berogán, 63. Melilla, 57. Reacción búa de... Riviera Sacra Berogán. Segundo de Pumperla dentro. Punto número 33 de Río Natura Monbus. Ancatro. Quedan 2'49. Subindo Mallet. Bola para Alex Suárez. Buscaba porta atrás Miralles. Suárez. Sai Kirse. Defendido por Pumperla. Ofrece bloqueo directo Miralles. Mallet. Seis segundos. O lanzamento de Mallet. Complicado. Non entra. No rebote. Pumperla. Río Natura Monbus con Rafa Luz con Pumperla. Con Corbacho. Con Cliva. E con Triguero. Ahí está Triguero. Triguero. Vaya reverso ese xoc. Ahí Triguero. Saca falta de Miralles. A ver a tiros para Juanjo Triguero. Muy bien, muy bien. Bueno. Con valentía, con decisión Triguero, eh. No, no, son muy bien en este momento. Pues bueno, no momento quitando o balón. Además botando o balón a Chan. Que además ten en bonus o equipo. Contra en este caso Juventut. No caso de que haya algún tipo de contacto. Era o tiro libre. A ver que muy buena lectura por aquí de Triguero. Que está a hacer los derradiros minutos. En este cuarto un muy buen partido. Porque está ayudando no solo con rebote defensivo. Sino que también como post distribuidor. Y ahora jugando un control de costas contra su defensor. Segundo tiro libre para Juanjo Triguero. A día de hoy. Dos puntos, tres rebotes, dos asistencias. Anonta Triguero. Ahí está. Pasiño, pasiño. Achegándose río Natura Bombus. Llegando Demond Mallet con Suárez. Miralles. Buscando a Mallet. Balón de Mallet. Marcheo de Raffalus. O lanzamiento no entra. Triguero. Omnipresente no partido en estos minutos. Raffalus. Un 45. Ahí está Rafa. Pudo haber falta de Suárez. Rebotea Ken Sinón. Triguero. Sae Triguero. Raffalus. Está muy bien. Abaixo, atrás. Y aquí. Muy bien. Cargando rebote ofensivo. Mira Rafa que lanzamiento. Bola que no entra. Miralles. No rebote. Ventura. Quedó ahí con Maxi Cliva. Está pediendo dentro Suárez que está con Corbacho. Ahí está Ventura. Cortando a Cliva. Rafa. Rectura perfecta de Rafa. Rafa, Rafa. Canasta de Rafa. Recuperación de canasta de Rafa. Un 14. Ahí está. A un punto. Río Natura, vamos. Buena. Bua reacción, eh? De todo porque ven de un ar muy buena defensa. En este caso, o desasuste de Corbacho. Con Suárez no lloraron porque estaba a anticipar muy bien. Trataron de voltear. A tu no. 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 Y al contrario, Rafa Luz para cortar ese balón en una canasta de un contra cero. ¡Vamos! 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 Un minuto, ¡vamos! This is hard. Vamos, Leite, con back screen. Play 20, back screen. Leite. La última, 55, con buen bloqueo para cortar. La última. La última, 25. Vamos, vamos. Ahí veamos la última, 55, con un bloqueo frontal para cortar, decía Maldonado. Ya vimos ahí las discrepancias entre Albert Miralles y un peso pesado en este equipo y José Boadestrador. Y luego vemos también cómo salió rápidamente Sabané, Oquites, y Samaniego, que es el segundo de Maldonado. Aquí está, vamos a Ogulio. Y un detalle en el banquillo de Obradoiro. Está Moncho, está Víctor, está Gonzalo, y de cuarto técnico está Chagoyen. Chagoyen, ¡a moito Chagoyen! Bueno, imos por este minuto 14. Falta de mallet. Falta de mallet a Rafa Luz. Bueno. Ha sido sin querer, ha sido sin querer. Están enganchados los dos, se han escapado el brazo, le ha dado en la cara. Sí, pero... Pero bien pitado por los alitos. Sí, pero abofetada, Gord, que están vivo diante milla. Sí, el contacto hay, claro. A la bajada, a Rafa Luz no ya saca a Ingex, claro. Don Rafa no sé cómo se lo hace, que siempre se llevan todos los golpes en la cara. Los entrenamientos igual. Sí. Bobiado comentario. Ahí, ahí, Cocóvado, sí. Estamos viendo Cocóvado. Cocóvado dereito. La sensación de que de forma involuntaria, pero... Un porrazo, claro. A la bajada, indiscutible. Balón para Rafa Luz. Cliva. Cliva. Liberado Púmperla. No se atreve. Rafa. Atención o corte de Cliva. Balón interior para Cliva. Cliva contra Suárez. Mete el sombreiro. Levanta Cliva. Lanzamento que no quiere. Rebotea Ventura. Ventura para Kirse. 55 segundos. Ventura. Demon Mallet. Volve a cancha Llanopoulos. Alex Suárez. Fronta Cliva. Aguanta bem o alemán. Esperemos Suárez. Vaya pase. Mira, si me apuras, hasta hubo falta de miralles. Pareciera de miralles. Pareciera de miralles. Sí, sí, sí. Trocaron los bloqueos a defensa y quedaron desayustados con Miralles. Pero parece que Miralles no está el partido mejor. Sí. Pero mira el cambio ahora. Rafa que se ha quedado con Kirse ahí debajo. El tío se ha puesto ahí delante para que no lo recibiera. Esa es la diferencia con las dos faltas de Corbacho. Bueno. Bueno. La recuperación de Rafa Lund en los últimos minutos. Bueno. Queda prácticamente este ataque. Reacción importante de Río Natura Mombuz. Los cinco minutos finales de este segundo cuarto capitaneada por Tirguero. Pumbrala. Ahí está. Marcando Peito Moncho. Balón de Rafa. Pumbrala. Penetra Pumbrala con valentía. ¡Granasta! ¡Granasta de Pabel Pumbrala! ¡Pabel Pumbrala en el último segundo para devolverle a Vandasia Río Natura Mombuz. El segundo partido. 38-37. Acaba esta primera metade con Vantaje Galega. No multiusos los arco. Bueno, pues esto que voy a arrancarnos el tercero capítulo. Hasta este momento gaña por un río Natura Mombuz. Gran reacción de Conjunto Galego. Nos últimos minutos da primera metade. Encabezadas por Triguero e por Rafa Luz. Arrancó el tercero cuarto. Juventud con Hanna, con Serdi Vidal, con Kirseig, con Satón, y con Sabane. Colochán, Serdi Vidal, Pizou. Será bola de banda para Río Natura Mombuz. Primera recuperación do Conjunto Galego. Un Río Natura Mombuz que está en pista con Rafa Luz, con Corbacho. Pumbrala. Cliva e Triguero. O quinteto que dan por rendemento de unos intres finais do primeiro período. Ahí veamos de novo a situación de Serdi Vidal. Cando en vivo xa. Movendo Corbacho con Triguero. Bueno, Triguero. Acabouse facendo un lío e perdendo esa bola ante Satón. Recuperou unha serie de Vidal. Tentaban xogar entre vivo o poste alto o poste baixo. Esbaroulle a Anamán intentando meterla dentro. Balón de Pumbrala. Satón quería combinar con Kirseig. Leua xogada. Pumbrala. Serán trece de posesión para Fiat Juventud. Fiat Juventud esta temporada. Tres partidos a domicilio. Cinco victorias. Cinco derrotas. Río Natura na casa. Todos triunfos. Menos ante Tenerife de Valencia. Xuga Sabané. Bola para Hanna. O lanzamento de Hanna. Vale tres. Non entra no rebote. Pecha ben Corbacho ante Serdi Vidal. Pumbrala. Rafa Luz. Serdi Vidal emparellado con Corbacho. Bonito duelo. Maxi Cliva. Veremos si ataca Satón. Deixia para Triguero. Sae Rafa. Quedan moitos segundos de posesión. Corbacho enganchouse Vidal. O lanzamento de Corbacho non entra. Lástima porque era un tiro liberado. A captura foi de Satón. E o que está subindo xa é Clevin Hanna. Balón de Hanna para Vidal. Vidal con Satón. Carga en la alta. E anota. Aproveitándose aí de que quedara con Corbacho. É moi boa leitura parte de Juventud. Non se o ataque. Desasuste defensivo. No momento que ven desasuste defensivo. Leen moi ben e tratan de matar. E castigar eses desasustes. En este caso de Satón con Corbacho. Segunda bola consecutiva que perde Río. Natura Mombús buscando a Cliva. Aí Corbacho tiene que estar ou intentar meterse por delante como intentar hacer Rafa. Ou empujarlo para afuera para que non este tan fácil de tiro. Porque só lo ha girado e ha tenido a canasta moi cerca. Fallou as dúas triplas via Juventud. O rebote foi para Río. Natura Mombús. Organizando Corbacho. Juventud leva cinco de Gafasete na tripla. Balón de Púmpera. Topa con Sabané. E iso aconsella mirar para outro lado. Cliva. Lanzamento de tres. Non entra. Non rebote Kirse. Pros catalans. Están uns e outros faltos de acerto. O lanzamento de Hanna. Tampouco. Que bárbaro, eh? Fribolite. Fribolite. A verdade é que en chegada Sigue estar armado dentro de equipo. Levantar a mano. Pero este é o Juventud, eh? Si, si. Ráfaluz. Bola para Corbacho. De novo Rafa. Atacando Rafa. Rafa. Bola para Púmpera. Agora hai que levantarla. Gancho de Púmpera. Non entra. Toca Rafa. Kirse. Kirse acaba sacando para Hanna. Ofrece bloqueo Sabané. Aí está Hanna. Hanna meténdose en un problema. Satón. Hanna. Hai falta de Rafa Luz. Agora nosotras tamén estamos jugando ataques rápidos. E non nos conviene tampoco entrar en el mismo juego que Juventud. Antes lo hemos intentado e esos cinco minutos han sido catastróficos para Lobra. Que se ha ido Juventud de seis puntos. Temos que jugar nuestro juego. Hacerles defender. Que non les gusta. Interesante que de saída están moi ben defensivamente. Criou natura non bus. Non están dando ocios en rebote defensivo. Están moi ben non contra un. E moi ben nas axudas. Ademais, bueno, en ofensiva están a tratar de buscar os desasustes ofensivos. Pero, bueno, paciencia. Paciencia, vamos. Están a gañar o partido. E teñen que ir pouquinho a pouco sem presas. Mira Corbacho. O balón para Triguero. Falta personal de Sabané. Agora sí. Agora sí. Encontrou Corbacho. Triguero. Buscaron antes a Cliva por dúas ocasións. Perderon o balón. E o igual foi iso. Esas dúas perdas as que acabaron motivando que pasase o conxuto galego. Abusar un pouquinho máis do tiro de fora. E dun reto máis rápido. Sí, pero hemos perdido los dos balones y luego Rafa ha vivido la jugada. Que a la primera ya ha penetrado para dentro. Y ahí es cuando has perdido los balones, cuando tienes que calmar un poco más el juego. Y hacer una jugada más larga, ¿no? Anota a fondo Triguero. Segundo tiro libre para Triguero. Matizar que están a hacer bastante dano en este tipo de bloqueo a continuación con Triguero. Son muy agresivos. Con una defensa de juventud. Trata de coger trap. Y a partir de ahí, a continuación, se ve muy rápida. Ponte en ter vantage porque el sudador que queda liberado, en este caso Corbacho, no puede ayudar porque está a defender prácticamente pegado a él. Cinco puntos, cinco rebotes para Triguero. Siogando Hanna. O a marcarse de Rafa Luz. O lanzamento de Hanna. Canasta bonita de Cleven Hanna. Rafa Luz. Balón para Pumperola. Le proyes a todos los afeccionados al básquet. Daga Lega. Que mañana a contras doce media volvemos. Cúmprala. Tapón tremendo de Sabané. Contras doce media volvemos para repasar o mejor dosar. Estaremos con Asimashias Curiosas. Coa Ominasio Sabalde. Con todo aquello que se está escondendo entre Bambolinas y no que estamos viendo en el día de hoy. Sí, señor. Coas declaracións. El oigo. Con Real Madrid iberostar Tenerife. La boa mañana de básquet a que nos espera mañana. Balón para Maxi Cliva. Ahí está Cliva. ¡Qué tapón! ¡Qué tapón de Sabané a Maxi Cliva! ¡Incrible! ¿Onde puxa esa man Sabané? ¡Qué bárbaro! ¡Qué tapón de Sabané! Esta vez sí que lo ha pillado. La primera vez no, pero... Mira, mira, qué cara de Sabané, como diciendo. Cuidado que estuvo aquí, ¿eh? Son dos esforzos, la verdad, de que es una jugada defensiva... Pero cuidado con Cliva, que esa man vai muy arriba, ¿eh? ¡Ajá! Tremendo de Sabané. Vai ser una de las jugadas defensivas de esta jornada, seguro. Observade. Mira, mira, a pinta con qué forza entra. Y ahí, en el momento en el que parece que va a ir baixar para Machucala, ahí entra van... ¡Saman de Sitafa Sabané! Ahí más que con dos manos tiene que ir a machacar de lado, ¿no? Protegiéndose con una mano y con la otra, de intentar machacar delante de... de jugadores tan intimidadores como... como pueden ser Sabané o Tabárez. Ove Ráfalos. Bola para Maxi Cliva. Corbacho. Lanzamiento de tres de Corbacho. Va y tuerto. No rebote Corbacho. Ahí está. Insiste Corbacho. ¡Ahora sí! ¡A insistencia! ¡Qué premio! ¡Anota Corbacho! ¡Ah! Importante, importante que anote. Que coya confianza en un tirador. Lo oficio muy bien. Luego de fallar fue el rebote. Ofensivo. Veo cara a lectura de que está sin defensora liberado. Arriba con confianza. Balón de Hanna. Gana para Vidal. Vidal. Sato. Insiste. Ahí está Sato. Falta de Cliva a Sabané. Primera. Bola para Río Natura Monbus. Y entre los aficionados que echen el pavillon. Aparte de Carlos Mourinho, presidente del Celta. Estou vendo que en el palco de Monbus hay varios jugadores del Celta. Chogando con el bloqueo de Sabané. Hay falta con el cuerpo de Ráfaluz. Tercero. Pero interesante la defensa de... Está aguantando muy bien Ráfaluz. Con unos cambios. Cando queda Cosone Salto se está aguantando muy bien. También están a hacer moitísima defensa de Triguero. Frente o fronte a los jugadores grandes do equipo rival. Aguantando en mando. Non deixando jugar un contra un de Costa Soaro. Hoy es o banco Ráfaluz con tres faltas. Seis puntos. Duas asistencias. Duas recuperacións para Rafa. Senta se Sabané. Y ahí están. Ahí vemos a Santi Minas. Ahí están con los jugadores do Celta. Hanna. Serti Vidal. Vidal. Bola para Sato. Lanzamiento cómodo. Canastra de Goran Sato. Punto número 43. Fiat Juventud. Partido empatado. Abrieron moito campo. Penetración. A Ciudad Gerán. En este caso Sato liberado. Tripla de este jugador. Triguero. Bola para Pembe Pozas. Balón Pozas para Pumbrala. Atacando a Kirse. ¡Ay! Hay falta. Hay falta de Kirse. Indican los coliseados. Y ahora sí de... Bueno. Y ahora sí de Cliva. También valen este tipo de ganastras. La verdad es que es muy vertical. Muy agresivo. Caro Aro. No sé si hubo contacto o no. Pero la verdad es que la jugada continuaron. Falta. Falta de Maxi. Sí, sí. Falta de Cliva. Falta de Cliva. Falta de Cliva. Bueno. Según un par de indicaciones que van a acender seguramente. Os ánimos un poquito más la caldeira. Esto que lleváis falta partido. No, me parece que me falta. Sí. Movimiento. Sí. Si era la caldeira. Sí, sí. Y mira, mira de Kirse. No. No. Tampoco. No sé yo. Lo que pasa es que lo que estoy viendo es que Hanna es el ataque que está llevando el peso del equipo. Está muy agresivo. Jugándose muchos balones. Jugando uno contra uno. Haciendo tiros. Anotó los dos tiros libres. Clavin Hanna. Bueno, pues ve repetición. A causa de Kirse. No parecía tan clara. Sí parecía. Sin embargo, acción curible de Pumbrala. De Calquero Eseito. Aunque sí quisieron que esas dos indicaciones fueron levantar los ánimos un poquito más la caldeira dosar. Balón para Corbacho. Sete segundos. Pumbrala. Ollo. Sete, seis. Pumbrala. 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 Pozas. Hay que tirar o lanzamiento de Pozas. ¡Pumbrala! 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 Estos son los tiros de Pepe. ¡Pumbrala! ¡Canasta tremenda de Pepe Pozas! ¡Qué canasta de Pepe Pozas! Es que normalmente las mete estas, ¿eh? ¿Eh? Es un especialista en tiros de final de posición. O lanzamiento de Hanna que no entra. Está jugando muchísimos tiros este jugador. ¡Pumbrala! ¡Uy, Corbacho! ¡Corbacho! Acaba rescatando esa bola. Un punto de tranquilidad, por favor. ¡Bola para Fiat Llobendo! ¡Pum! 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 ¡Pumbrala! 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 ¡Uy, uy, uy, uy! Este juego van a cambiar a Hanna. Está Moncho. Está Moncho. Está Moncho. Bueno. Óscar, está derbendo a repetición, ¿no? Está con Planels. Bueno. Con Policiado. Sí. Salvó a Ténica Moncho. Salvó una tripla de Pepe Pozas. ¡Qué bárbaro! Está contento con Planels. Mueve Alberto Avalde, que está de nuevo en cancha. Llegando Fiat Juventud ahora. Con Malet. Con Avalde. Con Sato. Con Miralles. Bueno, bueno, bueno. En ataque, Sato. ¿Están unos y otros un poco fuera de sitio o no hay impresión, Miña? No. Listo en este caso, Triguero. Falta de Triguero, ¿eh? Falta de Triguero, ¿eh? Falta de Triguero. Sí, sí, falta de Triguero. Yo lo he visto en ataque. Se gusta. A ver dónde piña. Están discutiendo. A ver, a ver. Están discutiendo a ver lo que pintan al final. Hay que ver dónde piña va usted, Triguero. Pero a mí parecía que se pusiera perfectamente, que era falta de ataque. A ver qué decide. A ver. Va a ir el principal García Ortiz. El jefe va a quitar en ataque. Ataque. Ataque, sí. Sí, sí. Sí, ataque. No. No, a ver, a ver. No. A ver que se aclare. Bola de banda. Pues sí, segunda falta de Triguero. Bola de banda para el jugador. Espera, espera, espera. Camesa pide explicación. Espera, Camesa pide explicación. Porque no sabe lo que pintó García Ortiz. Es que Río Natura con Bus está en bonos. Sí, sí, sí. Si es falta, tienen que tirar. A ver. Si es falta en ataque, bueno, si es falta de Triguero, tienen que haber tiros. Están en bonos, ¿no? Sí, sí. Ahí está en re-play. Ahí está en re-play. Ahí está en re-play. Dos tiros. Se están diciendo dos tiros los jugadores a Peña. Concho Fernández echaba a Pozas. Y ahí está de nuevo. A ver, esperad un momento. No es... Vai o árbitro a ver o está en re-play. No es ni... Está dentro del semicírculo. Está dentro del semicírculo. Está dentro del semicírculo. No, si está dentro sí que es falta. Vamos. Bueno. Pero si es falta de Tiña, que tiene que hacer dos tiros libres. Tiene que haber tiros, eh. Claro, vamos. No sé. A ver. No sé lo que han pitado. Han pitado... Yo creo que no nos sabe ni qué es, eh. Falta doble. Falta doble. Esa es la primera vez que lo veo. Sí, sí. Falta doble. Pero falta doble a... A Sutton. A Sutton, ¿por qué? Sí. A Osegador de Juventud, ¿por qué? Bueno, no se entiende muy bien esto. Pues mira. Saca de banda fría de Juventud. Y esto sigue. Balón para Malet. Sergi Vidal. Ollo que recupera Río Natura Ombus. Amante Pumpera. ¡Triguero! ¡Triguero! Bueno. Pero un tipo de dos altos para tener esto. Es uno que nos pasó a todos. Hay un vértigo. Es la típica jugada que quieres saltar y te quedas sin fuerza. A mí me pasaba siempre. No sé cómo me da. Hay falta personal de Pepe Pojas. Ahora sí. Sobre Saton. Serán de tiro. Segunda falta personal de Pepe Pojas. Hay tiempo muerto. 48-45. Ahí vemos de nuevo acción de Pepe Pojas. Agarra. Pero mira que yo, Banel, lo que dices de él dentro de la zona, dentro del círculo que es falta. Mira que lo hablé varias veces con los... con los árboles. Le decía, pero si estoy quieto es falta o no falta. Se me ha faltado. Te he faltado. Se me ha faltado. Si está en cuenta. Se me ha faltado. Qué falta. Qué falta. Qué falta. Qué falta. Ahí va, aquí está. Lo mismo con las dobles pin down. Tíos, le doy a la high load. Vamos al lado, vamos al lado, vamos al lado para el lado donde es una playa, y luego vamos a buscar el lado del lado. Vale, vale. Cortes abajo, va. Para el 4, para el 5. Cortes abajo, va. ¡Libre Gengalo! 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 Bueno, pues ahí estaba Moncho Fernández de momento, lo que los perros no ser prácticamente, podrían imposible escuchar nada. Y asistíamos a ese debate entre Oriol y Manel sobre qué pasa dentro del semicírculo. Eso es lo que me decían a mí los árbitros. Cada uno pita lo que crea conveniente, ¿no? Que si estaba parado, si estaba quedo, que no era falta. No, pero lo que pasa es que si estás dentro del círculo, tampoco es falta de ataque. El que delimita lo que es falta de ataque es que no hay falta de ataque. Dentro del semicírculo no hay falta de ataque. Y fuera, si te sospes por lo del semicírculo, sí que hay falta de ataque. Lo que pasa es que en la NBA, si estás dentro del semicírculo, sí que no puedes tocar a nadie. Ahí sí que es falta. Acaba partido el lugo, victoria. De Rivera, Sacra, Abreu, ganó y 26'74". Pero con Pocada evitó su punto. ¿No? Sí. Sí, señor. Nánkeville. Balón de Nánkeville para Fabel Pumperolat. 2'45. Corbacho vale 3. ¡Gasta! Triplo de Corbacho. 51'47. En el momento justo que entre efervescente este jugador porque puede abrir muchísimo campo y puede dar muchas posibilidades jugadores ahora interiores de Río Natura Monbus. Malet filtrándose como un anguía. Colón para Sergi Vidal. Lanzamiento de 3 de Vidal. No entra, no rebote a Valde. Oyo que ya tocó Corbacho. Barre una Nánkeville y se está amaneciendo partido Pepe Pozas para Río Natura Monbus. Buen partido de Corbacho después del primer cuarto. Mira, 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 mira. Ahora no entra. Y hay falta de Miralles a Lanzamiento. Buen partido Corbacho. Creo que está haciendo jugar a sus compañeros y ya está caliente. El primer tiempo ha sido el peor, pero luego a partir de ese momento está jugando muy bien. Le va 6 rebotes. Corbacho, 2 asistencias. Muy bien, muy bien. Es jugando movimientos que habitualmente no, no choga. De posteo, de un contra un, Caravaro. Y la última defensa ahora que ha cortado el balón también. Sí, señor. Y a más de puntos. Eso, bueno, o de siempre. Con problemas, Cliva. Veremos a Keñedan a pelotas coleseados a Río Natura Monbus porque golpeó un Oseonjo de Nacho Llobet. Palo para Brodeiro. Sí, sí. Y veremos a ver si Keaton está con el mismo nivel que con el primer tiempo. Move Pozas. Pide Corbacho. Oyo, balón para Nánkeville. Emparellado con Miralles. A ver esos cortes a Baixo. Que apuntaba Moncho Fernández. Y esas bolas dentro. Nánkeville, vale 3. O lanzamento. Punteado. Nánkeville. No rebote. Cliva. Acaba tocando Llobet. Bola para Obradoiro. Oh, alemán que moita alemán ahí a Baixo. Le va 6.7 rebotes, Maxi Cliva. Mobe de fondo, Pepe Pozas. 1.54. Balón para Cliva. Palo de 3. Lanzamento. Nunquillo. Buen tiro, eh. Buen tiro. Está solo. Lástima. Reboteo Alberto Valde. Bola para Devon Malet. A ver ese 2 para un Sergi Vidal. Balón de Vidal. La pique es Cliva. Y Obet. Penetra. Libera Vidal. Vidal. Miralles. 5 segundos. 4. En Indiwal Miralles. El lanzamento. Taua. Bueno. Esas duelen, eh. Vaya Marmelo. Después de una muy buena defensa de equipo de Río Natura Bambús. Que se meta en este tipo de canastras. De que ganen la verdad. Pero bueno. Tenen que estar contentos porque la defensa muy, muy buena por parte del equipo de Río Natura Bambús. Corbacho. Ahí está. Rizando rizo Corbacho. Extensión con la izquierda que no entra. No rebote Sergi Vidal. Vidal corre. Fiat Juventud. A Valde. A Mann. Y a recuperación de Wachinski. Sin embargo, peteó en Malet y capturó una Miralles. Malet. Agresivo Pepe Pozas. Malet aguantando tirón. Saca para Valde. A Valde. Pegadinho el Corbacho. Ahí está Valde. Tirando de fundamento. Su lanzamento. Bueno. Nada. No rebote. Maxi Kleba. Desprende este partido. Un arrepiento. Atolería. Qué bárbaro, qué bárbaro. No sé qué decir de cara a último cuarto. Wachinski. Contra Valde. Wachinski. Sorteando. Wachinski. Cargó, evitó a Miralles y anotó Adam Wachinski. Muy bien. Muy bien. Muy buena lectura. Un contraón. De fora para adentro. Pronto suba doble. Trazamientos más lentos. Muy bien. O remate final. Dos derraderos tiros que no en nada doado. Trece segundos. Terceiro cuarto. Catro arriba. Río. Natura Mambus. Llegando Malet. Malet para Vidal. Vidal triangula. Miralles. Miralles. Quedará con Pozas. Saca para Valde. Aún ataca quente para Valde. Y acaba. 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 53, 49. Falta un segundo. Acaba quedado un segundo, sí. Remata pero con una segunda grande defensa por parte del equipo de Natura. Acaba posesión de Fira de Juventud. Llamó una atención. Miralles. Saca abajo con Pepe Pozas. Saca al lado contrario con Alberto Valde. Lo que pasa es que ahí venía el dos contra uno por la línea de fondo de Waszynski. A ver este segundo. Balón para Corbacho. Meteo cuerpo Vidal. Corbacho. Y acaba. Acaba este tercero cuarto. 53, 49. Partido chido de tolería. Partido incerto. Es muy emocionante lo que nos queda nosar. Bueno, pues Saboreles, Saboreles. Ahí está. O son que se escoita nosar. Ahí veamos el enfado de Moncho Fernández. Tisto que arranca. Quedan 10 minutos. Camiño a la décima victoria de la temporada. Nankivill atacando a Sabané. Cuidado. Ahí está Nankivill. Pásase. Acaba coñendo esa bola. Diomet para Fiat Juventud. Era un movimiento para jugar entre pibos. Que muy bien. Un contra un contra Sabané. Ainda que bueno, el verdadero tiro no llevó porque Sabané, el jugador que estaba esperando el tiro, que trató de tapuar francamente bien. Sergi Vidal. Saca para Kirsten. Tendiante de la Cliva. Ataca a Kirsten. Sabané. Vidal. Vale 3. Al lanzamiento. Muy curto. No rebote Potas. Y Maxi Cliva. Está arriba Natura Mombus. Con Pepe Potas. Con Pumbrala. Con Nankivill. Con Cliva. Y con Wachinski. Lanzamiento de Cliva. No. No rebote. Estorbanse. Acabaron estorbando Pumbrala y Wachinski. Y acabó barrendo Kirsten. Vía Juventud. Está con Ballet. Con Kirsten. Con Sergi Vidal. Con Jovet. Que acaba de hacer esa causa tan bonita en el pasado. Que sí, tan pasaban. Me echaba que no tenía ángulo Jovet. La ha sacado el ángulo. Qué bárbaro. Va a meter la canasta. Vaya canastón de Nacho Jovet. 53-51. Wachinski. Ahí está Wachinski. Wachinski para Cliva. Bozas. 5 segundos. 4. Pumbrala. Hay que tirar. Problemas para Pumbrala. Pumbrala. Lanzamiento de Pumbrala. No. Lo rebote Pumbrala. Hay que sacar esa bola. Wachinski. Lanzamiento fácil. Canasta de Wachinski. Anota Wachinski. Canasta de Wachinski. Pero... Pero media canasta de Pavel. Eh, de Pavel. De punto no. De punto no. Con escorpio rebote ofensivo. Luego muy buen pase. A Wachinski. Veamos a Fozas. Tratando de poner en problemas a Mález. Falta personal de Inán Kivil a Nacho Jovet. Segunda. Lo decíamos antes. Jovet no se tiene que presionar tanto. Porque no... Sí. Un foco y Jovet. Dar un poco más. Su velocidad y su fuerza. Lo que da la canasta. No su tiro. Hay que darle un poco más de distancia. Porque no es un tirador. Grandísimo tirador. Y busca más penetrar que un balón. Además, en este 4 es muy importante no llegar a Bono muy deprisa. Que llegue Juventud antes. Moveo Vidal. Bola para Mález. Vida de nuevo Vidal perseguido por Wachinski. No cambia ayuda a Triguero. Sabané. Sabané. Vale. Vale. A canasta de Sabané. Tercera de Quito en Nankivill. Estivo venga. Estivo además rápida ayuda. Encimándose a Hugo Contacto. Bueno. Se ha quedado con un brazo abajo. Y eso te lo penalizan los árbitros. Ahí la ayuda tiene que ser con los dos gafos ahí va. No. Estivo además muy listo. Sabané. En el momento que no está contacto. Levanta y tira para sí. Bueno. Lo que pasó. ¿No? Un canastra y luego tiro libre adicional. Ahora tuvo adicional. Sita pasa. Bané. 5 puntos. Valdonado ha puesto a casi todos los veteranos dentro de la pista en los minutos finales. Bola para Triguero. Solo le falta Villacampa que está en el palco. Nankivill. A media vuelta. Lanzamento que no entra. Triguero. Bueno. Acabó llegando desde otro costado. Talib Kirchey. Malet. Balón de Vidal para Sabané. Sabané. Ahí bailando ante Nankivill. Sabané. Sabané para Kirchey. Quedó un sello atrás. Kirchey. Posteando a Pozas. Deicia para Llobeto. Lanzamento. Toma. Canasta de Llobeto. Como era aquello de que no tenía guamán. No. Pa' que hablo. Pa' que hablo. Bueno. Es una buena lectura. Quedó liberado. La verdad de confianza. Bueno. Iba. No puedo decir sorte. Pero sí que había el tache de convertir a. Mira Wachinski. Wachinski. Sorteando a Manto. Máximo taponedor de la liga. Partido empatado a 57. Quedan 7 minutos. Vaya 7 minutos. Wachinski no le tiene miedo a nadie. Vaya pace. Sí, de Mallet. Wachinski. Saltaba. Saltaba con Vidal. Dancia a Juventud. Pero ha sido Vidal, ¿no? Ha sido que la ha tirado fuera. Parecido, ¿no? Tres. 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 Yo creo que no se ha hecho nada. Estás descansando. Eso es una treta de los veteranos. Y. Está descansando un poco. Y, ademas, con lo duro que es, eso no es nada para el. A ver, a ver. Yo me hubiera quedado un poco más ahí sentado. Las cosas que se aprenden con Oriol se ven aquí al lado. Pues, mira. Mira. O sea, está recuperado. Totalmente. Yo si fuese Triguero en lugar de dar ya sido, esto es la primera, la segunda no te levantas. Línea de personal, Sitafá Sabané. Anota primero. Segundo tiro libre de Sabané. Sí, la verdad es que ahora están a buscar un poco más Sabané, se trata de jugar con Triguero, un contra un, el jugador que se mueve bien, un buen tiro a distancias curtas. 59% de fiabilidad de Sitafá esta campaña. Anota, anota todos Sabané. Pues hoy los meterá todos. Sí, lo preocupante además es que entró en bonus, le van a durar un boost. Quedan 6 minutos, 2 segundos, Cliva. Hay que confiar, hay que confiar siempre en este Oblabairo. Wachinsky, Wachinsky para Cliva. Ahí se para otro lado Pumbrala, Wachinsky aclarado, Botouselleno P, bola para Llobentud. Pide calma, Novak. Tempo muerto. Pide calma, Moncho Fernández. Tempo muerto. Wachinsky ahí tiene que dar el balón a continuación en el bloqueo directo. La continuación de Juanco que antes hemos sacado ahí, les hemos hecho daño. En ese final de movimiento, ahí es donde está Vantazzi, el pick and pop. Tiene que ver que la continuación de estos jugadores... ¿Atac o más para el lado? Rápido a los roles. Rápido a los roles. Chicos, vamos. Venga, vamos a buscar alguna ventaja diferente. Como puede ser pecho 12, pecho 1 quick, que van a estar dormidos. Miren, esperamos. Venga. La madre viene. Y luego él sale a la balón a la oscuridad y el máximo es el pick, Adá. Vale. Pecho 1 quick. Y pecho 2. A ver si somos capaces de seguir defendiendo y correr libre. Si cambias con él, cambia. Pero no lo hagas una y otra. Ok, está muy bien pensado. Quedan 5 minutos 58 segundos. Palaba de variantes, Moncho Fernández. Apuntaba una y decía, van a estar durmidos. Eso, a ver a qué velo. Pecho 1, la de Pavel. La que hemos hablado muchas veces. El colte sorpresa de Pavel. A mí una variante que me gustaría ver no campo a Alberto Gorbacho. Este es el momento. Subiendo bola a Malet. Juventud con Malet, con Vidal, con Kirchner y Gioved de Sabanet. Gioved para Sabanet. Malet. Frontal Pepe Pozas. Bola para Kirchner. Vidal. Para Sabanet. Ahí, Sabanet. Pasos. Pasos de Sabanet. Muy bien picado. Muy bien picado, sí. Balón para Río, Natura, Monbus. Aquí os hemos ganado. Por si había dubidas. Movendose en vivo Pepe Pozas. Bola para Max y Kleba. Necesitamos mais en ataque de Kleba. Pozas, Triguero. Triguero, a pinta. Triguero, Triguero. Hay falta personal. Eso me ha recordado a alguien. Las dos pintas esas. Es un movimiento muy interesante porque son los jugadores que van siempre a tapuar. Es una finta de tiro. En este caso, como hizo Triguero, fallo que está a hacer, que te leva o tiro libre. Sí, señor. A falta de Joubet o Balardas Fintas. Van en desuso en los últimos tempos. Sí, pero es un movimiento muy inteligente. Además, fronta jugadores que ayudan muy bien y que saltan siempre a tapuar los tiros. No, Juanco, la verdad que está haciendo un partido muy inteligente y muy bueno. Muy intenso. Listo. Muy bien, muy bien. Oito puntos a contra de Triguero. Aderezados con cinco rebotes, Edu Asasis. Falla o segundo Triguero. No rebote Kiersey. Moviendo Malet. Joubet. De nuevo Malet. Sae Vidal. Defendido por Wachinski. Pide dentro Sabané. Liberado Joubet. O lanzamiento. Nada. No rebote Sabané. Malet. 10 segundos de posesión por la meña. O bloqueo de Sabané. Mete cuerpo Triguero. Vidal. Kiersey. O lanzamiento de tres de Kiersey. Y tampoco ese rebote. Más que cliva. Vengo, vengo el rebote cliva. No le estoy echando de menos en el ataque. Wachinski. Wachinski. Está sequeciando el Serdi. Cuidado con un golpe de Wachinski. Aproveitó. A su lado polaco. A su lado de confianza. La verdad que sí. No momento. No quiero quiero. Sí. Ve posibilidad de tiro. Primero pase. Pero bueno. A la confianza que llevaba Estradore. Convertiendo un tiro importantísimo. Esa tripla de Wachinski. Acaba perdiendo a bola. Cuarta. Cuarta. Hay tempo morto. 3'37. Está haciendo moito danosita fa Sabané. Sí. En un momento que o su equipo busca un jugador importante que está en un grande momento. Y va a caixar moitos problemas la defensa de Wachinski. Va a dar pocos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Tienes un tiro ahí o no? Tienes un tiro. Si entra a cambio. Cortes a canastas. Defensa. Estamos ahí bien de faltas de momento. ¿De acuerdo? La falta aquella muy buena ahí, Nacho. Sí. Trabajamos atentos. Seguramente es algo de Corbacho. Nacho está adentro. Pumple afuera. Nacho. No están hundidos. No están hundidos. Rebote muy bien. ¿Qué rebote? 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 Yo más tuve en la buena línea. Chicos. Corbacho, Guatinski, el Atlético de la Rola. Guatinski, que es el hard card de Corbacho. Arriba y arriba, no. Bueno, está claro que hay un partido con Corbacho y otro sin Corbacho, ¿eh? Elsa insistía que a mí gustaría me ver a Corbacho en lo anterior Tempo Morte, o sea en la cancha. Y a mí me falta, pues, un poco de dureza de match y clíbera ahora en los momentos. Y entra Chagoyen. Chagoyen. Faltando tres minutos y medio, primeros segundos no partido para Chagoyen. No es que se ha hecho daño Triguero en el pie, me parece. Pues se lo ha cambiado y me falta un poco de dureza ahora y como Chagoyen, no hay nadie. Balón de Rafa. Guatinski, jugando Río Natura Mambús contra Rafa Luz, con Guatinski, con Corbacho, Chagoyen y Maxi Kiba. Mira los dos bloqueos que ha hecho Chagoyen ahora. Sí. Hay falta personal sobre Guatinski. No somos dos bloqueos, sino que a continuación con Faino muy rápido, muy vertical, le temo y las posibilidades de que chego balón como si le ha de estar solo. 61-65. Una de las continuaciones los fíos lo están haciendo bien, lo que pasa es que Adam no la estaba pasando a la continuación, ¿no? Voy a segunda desde Kirshen, jugando Rafa Luz. Momento se por reina de fondo, Corbacho, perseguido por Vidal. Ahí está, en cambio queda con Viralles. Vamos a ver Corbacho, vida dentro, Chagoyen contra Vidal. O lanzamiento de Chago, va y corto. Esa será para Fiat Juventud. Ahí a Corbacho le ha sobrado un voto. La posibilidad de pase Chagoyen tenía posibilidad de subir a un contraón pronto un jugador más grande, más lento de desplazamientos, pero no se atreveu y pasó a Chagoyen. Eso era un bloqueo, ¿eh? Era un bloqueo. La vieja escuela. Sí, señor. Creo que es de la misma quinta que Sabané. Bueno, pues esta es una detrisa importantísima. Falta de tres minutos, cuatro puntos por debaixo. Importante recuperar este balón para luego atacar con cuatro puntos abajo. De momento que cruza campo de Kirshen. Defendido por Wachinski. Balón de Satón. De nuevo para Kirshen. Ofrece un bloqueo Miralles. Sergi Vidal. Vidal. Satón. Satón. O a Cliva. O lanzamiento de Satón. Non entra ese rebote importante. Acabou no tocando Rafa Luce. Acabou unas más de Maxi Cliva. Vaya tipo de Rafa Luce. Y vaya, bueno, vaya sal, vaya alivio para todos. Rafa Luce con Maxi. Rafa. Dos vinte y cinco. Corbacho vale tres. Valda de Kirshen. Tres tiros para Corbacho. Serán tres tirinhos que valen do seu peso en Ouro. É un movimento que fai moi ben neste bloqueo na saída. Un bloqueo vertical gañando a posición para tiro. E Kirshen, en este caso, con un pouquinho de agresividade simplemente con puntuaria de que, bueno, que aportentase que está a ter Corbacho nunca se sabe. Está claro que Kirshen perseguindo a Corbacho por ahí. Entre todos los bloqueos sufre moito máis que Sergi Vidal. Eu creo que unha das claves é que o balón vaya ao lado do bloqueo de Chagoyen a Corbacho. Terceiro tiro libre para Alberto Corbacho. Opción de puñera unha partido. Ai, baño a Corbacho pero rebotea Corbacho. Cliva. Soltó a Man Kirshen e a bola é para Juventud. Bueno. Vamos a abrir de Prisa! 2 a 09. 63 a 65. Se nos vamos a acordar desta bandeja. Bueno, bueno. Esperemos que no, Kirshen, busca dentro o Sato. Saca para Malet. Bloquea Miralles. Kirshen, Vidal. Ante Wachinski. Plota Wachinski. Non castigou porque era un quicio. A bola de un quicio entrar enero de rebote para Maxi Cliva que se está poniendo as botas. Le da 11 rebotes o alemán. Acelera, Rafa, Rafa, Rafa. Acelera Rafa Luz e empata o partido. E onde está? Cale o próximo troco de Juventud? Sabané preparado. Amigo meu. Sato. Aí está Sato. Chagoyen. Vale, a canastra de Sato. Falta de Chagoyen. Adicional para Goran Sato. Primera falta personal Chagoyen. Tem que ser faltas máis contundentes de non pensar que... Si, eso sí, tem que ser. Chegaron un poquinho antes antes que chegou retrasado pero bueno... Ya sabes que llegas tarde que tienes que hacer. A falta, lo que pasa que yo creo también tenía igual el miedo de que te apiten intencionada también que tienes que ir concho cuidado. Miralles o banco volveu Sabané. Descansou dos minutos. O lanzamento non entra no rebote Kirshen. Rafa Luz. Atención a Rafa. Ahí está Rafa. Recupera a Rafa. Rafa, 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 Rafa. Canasta de Rafa. Jugada defensiva del partido. Estamos ahora muy mismo todo se aleando esa canastra de Rafa Luz pero bueno fue todo un guasadía. Fue todo un risco esa canastra de Rafa. O robo complicadísimo el remate de canastra exquisita. Mira, mira, ahí en Pé Vidal aguanta y anota. votándose equipas Costa Rafa Luz queda un 23. Partido empatado. Kirshen, Esbara Maxi. Kirshen evita Wachinski y anota. Ganasta de Kirshen 67-69. Minuto 15. E que final nos espera. Vimos por él. Rafa, balón para Corbacho. Lanzamento de Corbacho. No. Rebotea Sabané. Cuidado con esa man cliva que ten cuatro faltas. Sato. Hay que coñer esta bola que no ganó de Fiat Juventud. Kirshen trata de ser agresivo Wachinski. Insiste Wachinski con esa man. Está en Boru Natura. Ahí está Rafa. Rafa de nuevo. Balón para Rafa Luz. Calma. Tranquilidades. Que se ha hasta montado Seles en estático. Está ya totalmente fechado balance defensivo de Fiat Juventud. Perros de Obradoiro. Obradoiro nozar. Balón para Rafa Luz. Ahí está Rafa. 30 segundos. Torse arriba. Cinco segundos. Castro de posesión. Rafa. Lanzamento de Rafa. Bola que no entra. Esa bola. Cámaras más de Sato. Hay que hacer falta. Hay que hacer falta. Y canto antes mejor. Ahí está. De Maxi Kliba será quinta a Demon Mallet. Sí. Ahí Rafa está a esperar. Un movimiento para quizás otro jugador no pido la lectura de tiro quizás un contra un más vertical a posibilidad de falta o de tiro de baixo dar o posibilidad de doblar a un jugador liberado. Eliminado Maxi Kliba. Tiros libres para Demon Mallet. Llegó ahora cuando decimos que Juventud es el segundo peor equipo de esta línea de personal de la Liga. Espera que hablo ya. Ya verás tú cómo falla. Demon Mallet. Espera que miro. Oye, 32%. Un poco muerto. Un hombre, un poco amigo. Sí. Otos tiros, un tiro libre. Pero bueno, antes dos peores. Delán de sala que tenía 50, lo estaba mexicano todo. Hay caprichutita y queda una falta. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Eh, eh, vamos! Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Pon el bloqueo del otro pivo que no saco. Mira, surs. Vale. Acá, hacemos lo siguiente. Dale. Pivo. Pase. Pintas y aquí, puerta atrás, aquí somos capaces. Vale, tenemos Chagoyen, quito, quito, quito. Yo screen nada, vale. Y tenéis no pass. La backdoor. El pass. ¿Qué es lo calero? Lo calero es aquí. Lo calero aquí, bien. Alberto, aquí. Aquí, aquí, aquí. Vale, mira. La metemos, la aguanta. Vale. La metemos y hacemos falta. Vale. ¡No, bueno! ¡No, bueno! ¡No, bueno! ¡No, bueno! ¡No, bueno! ¡No, bueno! ¡No, bueno, bueno! Bueno, pues ahí, ahí enviamos el diseño de Moncho Fernández para obvinder el ataque de Río Natura Monbus. Metémosla y pasemos falta. Quedan hasta hoy 2.5. Línea de personal de Monmanes. Sí, pero yo que yo ve tú, ten tres faltas solo, ¿eh? Sí, queda allí una. 37 años, Mález. Anoto primero. Un seguro de vida este hombre. No te hacía nadie preocupado, la verdad, de que no es un buen amigo para... Tranquilos que este la falla. A ver si cogemos el bote. Este la falla, tú tranquilo, Óscar. Segundo de Mález. Anota. Pues no. O partido está en 4. Hay que anotar rápido para hacer falta. Palón para Corbacho. Corbacho contra Sergi Vidal. Ahí está a falta. Cuarta falta personal en este período de Fiat Juventud. 15.6. A partires de agora tiraránse también hasta Juventud. Y a tercera falta personal de Vidal. Moverá Corbacho de banda. Se irá Rafa Ruz por esa bola. Palón para Rafa. Vamos Rafa, un ataque rápido. Blanqueville. Hay que tirar. Hay que tirar. Palón para Rafa. Que tira el game. Ahí está, o lanzamento de Rafa. Non entra ese rebote. Para Kirse. Tres segundos. Y esto va a acabar aquí. O lanzamento de Kirse. Acabó o partido. Cañou Fiat Juventud. 67-71.